La señora Isabel tiene 79 años. Desde hace un tiempo comparte su hogar con Hugo, un robot asistencial. Los científicos que lo han desarrollado creen que este tipo de robots pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente mayor que vive sola en sus casas. ¿Cómo y hasta qué punto para descubrirlo hemos viajado hasta Portugal? El robot está diseñado para actuar y moverse con autonomía en ambientes domésticos. Puede detectar, reconocer y monitorizar personas y objetos. Isabel se recuperó de una apoplejía sufrida hace 10 años y cree que este robot podría ser útil para sus tareas cotidianas. En estos momentos me siento más o menos bien. Conservo mis facultades, pero envejezco y soy cada vez más senil. Me olvido de las cosas, sí pierdo las gafas. Estaría bien poder pedirle al robot que me las busque. Eso sería realmente útil para mí. Este robot forma parte de un proyecto de investigación de la Unión Europea con la participación de la Universidad de Coimbra. El objetivo de los científicos es que el robot acabe reconociendo sonidos y objetos, expresando emociones e incluso hablando. El robot es capaz de sintetizar voces y comprender palabras. A partir de ahí somos capaces de construir diálogos adaptados a lo que el usuario exige en cada momento de la conversación. Desarrollados de manera parcial en este laboratorio, la información que generan estos robots se procesa a través de tecnología de computación en la nube. Lo que pretendemos es que este robot forme parte de una especie de casa inteligente. Los robots serán equipados con sensores para medir la temperatura, si hay una fuga en la calefacción, si nos hemos dejado el frigorífico abierto o el horno encendido. Por ahora los robots no son capaces de detectar este tipo de cosas o bien necesitan estar cerca del lugar donde ocurren para monitorizar la situación. Nuestro objetivo es que hagan esas cosas a distancia. En un futuro los investigadores aspiran a que el robot sirva de lazo de unión entre las personas mayores, sus familiares, amigos y cuidadores. Creo que en el futuro estos robots serán muy útiles. Podrán proponer juegos interactivos para estimular las capacidades cognitivas y comunicativas de las personas mayores. Los robots les permitirán mantener conversaciones, algo realmente necesario, porque debido a la soledad, estas personas hablan cada vez menos. Vivo solo en casa, así que este robot podría ayudarme en diferentes aspectos. Por ejemplo, podría recordarme cuando tengo que tomar mis medicamentos. Eso es importante para mí. Grow Me Up forma parte del programa europeo Horizonte 2020, diseñado para desarrollar proyectos de cooperación sobre salud de la tercera edad. Su financiación tiene como base las conclusiones del G7 sobre el desafío que supone el envejecimiento de la población. Si las autoridades sanitarias están convencidas de que la tecnología puede ayudar a solventar los problemas que generan los cambios demográficos, entonces se generará un mercado que a su vez impulsará el desarrollo de este tipo de inventos tecnológicos. La digitalización de la salud es ya una realidad en Europa, puesto que es un componente del mercado único digital.